Hola familias, en este video te voy a explicar cómo es de que funcionan todos los préstamos ya sea de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 30 años o de 40 años porque ya hay préstamos de 40 años te voy a explicar cómo ninguno de esos préstamos ni es bueno, ni es malo son simplemente herramientas que tú puedes utilizar de acuerdo a tu estrategia y al terminar de este video no va a haber duda porque ya vas a saber tú cómo funciona lo de los años y vas a poder aprovechar lo que tú tienes que hacer así que te pido que por favorcito ya sabes dale suscribirte al canal porque siempre te traigo muchísimo, muy buen contenido que te ayuda a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos entonces mira, para esto te voy a llevar a mi blog y este lo puedes encontrar ahí en comocomprarcasausa.com diagonal calculadora y ahorita vamos a estar hablando acerca de los pagos entonces para los pagos te voy a enseñar el cálculo que se hace normalmente vamos a usar el ejemplo de una casa de 300 mil dólares y te voy a enseñar lo que sería una casa de 300 mil dólares con un préstamo a 10 años muy bien y vamos a estar viendo todos los ejemplos de un préstamo a 15 años, a 20 años, a 30 años y a 40 años entonces mira, una casa de 300 mil dólares dando cero de enganche la hipoteca pues va a quedar en 300 mil dólares con una tasa de interés del 5% a 10 años y ahorita lo único que voy a ir cambiando son los años el pago mensual te quedaría en 3 mil 852 dólares aproximadamente alrededor de eso muy bien con unos impuestos de 4 mil dólares al año con un seguro de la casa de 1 mil 200 al año con un seguro hipotecario del punto 95 mensual de cada pago te quedaría el pago de 3 mil 852 muy bien entonces a 10 años ahora dime tú ¿podrías pagar esta casa tú a 10 años con este pago grandote? bueno pues se hace un poco más difícil ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? lo que hizo Estados Unidos para que esto no sucediera? Estados Unidos antes al principio en los años, antes de los años 50 especialmente antes de los años 30 de la manera que se prestaban dinero a la gente para que comprara su casa era de que solamente les prestaban la mitad de lo de la casa y la otra mitad la tenían que repagar en 3 años 5 años o hasta 7 años no más los bancos no iban a esperar tanto tiempo para que la gente les repagara el préstamo entonces ahorita nosotros estamos en la gloria porque sin enganche sin a veces gastos de cierre nos sueltan una casa ya es de nosotros podemos vivir ahí con paguitos chiquitos mensualmente eso no existía antes y la mayoría de los países en el mundo no tienen estos beneficios que nosotros tenemos aquí entonces en el principio tú tenías que dar la mitad imagínate que ahorita tuvieras que dar la mitad de 300 mil dólares 150 mil dólares de entrada y financiar el otro 150 mil pues no se podría nadie tuviera casas el 90 o el 95% de las casas en Estados Unidos están financiadas casi al máximo ¿por qué? porque esa es la economía de Estados Unidos entonces antes tenías que dar casi todo pero hubo problemas en la economía y llegó un presidente que se llama Franklin Roosevelt y este presidente lo que hizo fue modificó lo de los préstamos de las casas y empezó ya a extender esos años de préstamos y se arregló con los bancos para que los bancos ya empezaran a prestar a más largo tiempo entonces de ahí empezaron a prestar a 10 años empezaron a prestar a 20 años y en los años 50 ya se normalizó el asunto y empezaron a prestar a 30 años cada vez que hacían un incremento de años la gente se asustaba porque la gente decía ¿cómo voy a pagar una casa por 30 años? nunca la voy a terminar de pagar o ¿cómo voy a estar pagando una casa por 20 años? entonces la gente se alarmó en aquellos años pero ya ahorita ya es muy normal y ya la gente lo acepta como algo normal ¿por qué? porque ya lo hemos venido haciendo por muchos años pero lo que quiero que entiendas es la historia de que antes no era así de que la mayoría de los países no están en estos con estos beneficios que nosotros tenemos aquí así que debemos de aprovechar entonces en pocas palabras los años cada vez que te estiran los años es para que tu pago esté más chiquito y vamos a irnos a otro ejemplo esta misma casa de 300 mil dólares vamos a suponer que tú la quieres a 15 años ahorita tenemos el pago en 3,800 vamos a ponerle 15 años a ver en dónde nos sale el pago mira ya el pago nos sale en 3,000 dólares ¿ves? si la estiramos el préstamo un poquito más ahora ya le tumbamos 800 dólares del pago mensual muy bien ahora ¿qué pasaría si esto? y esta página te la voy a poner ahí abajo para que la vayas tú a hacer tus propias cuentas ahora ¿qué pasaría si lo hacemos a 20 años? mira lo hacemos a 20 años y ya le tumbamos otros 400 dólares al pago ya nos queda en 2,600 dólares el pago 2,650 alrededor de eso no quiero ser tan exacto porque este número no va a ser el exacto número para tu casa entonces ya tenemos ahí a 20 años 2,600 ahora vamos a ponerlo normalmente así como normalmente la gente saca sus préstamos para sus casas que son 30 años y a 30 años ya el pago te queda más chiquito entonces entre más años más bajito el pago ahora ya estamos en 2,200 dólares y esto es normal y esto lo puedes encontrar en todos los bancos ahora hay programas hay bancos que ya están ofreciendo 40 años y eso lo hacen lo hacen pues para que la gente califique para comprar sus casas porque si no, no calificaría entonces vamos a poner a 40 años y el pago ya saldría en 2,100 casi lo mismo pero ya es un poco menos el pago a 40 años ya es menos el pago y sería en 2,100 a ver a 30 años le ponemos 30 2,281 casi 150 dólares 50 dólares 150 dólares menos si le añadimos otros 10 años ahora ¿cómo lo podemos ver nosotros? a mí por ejemplo en lo especial si a mí me dan un préstamo de 100 años yo agarro el préstamo de 100 años ¿por qué? porque aquí en Estados Unidos nadie se queda con las casas por más de 20 años es más casi la mayoría de la gente vende sus casas después alrededor de 7 años 7 años es el promedio en el que alguien tiene una casa ¿qué es lo que va a pasar con una casa? por ejemplo si a mí me dieran un préstamo de 100 años yo lo agarro feliz de la vida ¿por qué? porque el paguito va a estar bien chiquito voy a comprar la casa voy a tenerla por 7 años la voy a rentar con un pago más grande y esa casa en 7 años va a subir de valor y le voy a poder ganar 50 mil 100 mil dólares en 7 años de pura ganancia que eso no me los va a regalar el banco pero ¿saben qué? yo ya en ese tiempo yo ya le avalcé un poquito al préstamo en ese tiempo dejé que la casa subiera de valor y en ese tiempo yo estuve dando los pagos con la renta que me estaban dando los otros entonces si me dan un préstamo más estirado de 100 años de 50 de 40 años pues es mejor para este tipo de propósito ahora tú dices no yo quiero mi casa y yo quiero pagar mi casa rápido bueno no hay ningún problema aún así puedes tener tú el pago de 40 años por ejemplo vamos a ponerlo aquí vamos a poner que tú agarras un préstamo de 40 años y tienes este pago bueno siempre y cuando el banco no te penalice para dar pagos extra no hay problema lo único que tienes que hacer pues es básicamente dar pagos extra al principal en lugar de dar los 2,100 pues da 3,000 dólares y tu casa la vas a terminar de pagar en 10 años no hay problema de eso pero tienes que darle más pagos al principal ahora si tú solamente das el mínimo pues entonces te vas a tardar 40 años pero te tengo buenas noticias no vas a estar 40 años en esa casa nadie casi nadie está 40 años en una casa normalmente la vas a vender tus hijos van a crecer tu hija se casó con un fulano que vive allá en Nueva York o vive allá en California o vive allá en Texas y vas a ir a seguirla por los nietos o a lo mejor tus hijos van a ir a la universidad a Washington pueden suceder mil cosas pero es muy seguro de que tú no vas a vivir en tu casa más de 15 años normalmente un hispano está en su casa entre 10 a 15 años personas de aquí de Estados Unidos normal el promedio son 7 años lo que duran en sus casas ahora cuál es la diferencia en el monto que tienes que pagar al final por ejemplo cuánto le estás tú pagando al banco en 10 años en 15 años en 20 años en 30 o en 40 años bueno vamos a ver las cuentas entonces aquí estamos con el préstamo de 40 años si agarras un préstamo vamos a ponerlo vamos a empezar con el de 10 10 años el pago 3,800 ahora para saber cuánto le vas a pagar al banco entonces tenemos que crear el programa de amortización aquí está lo abrimos y nos vamos a ir aquí en el interés que vas a pagar nos vamos a ir hasta abajo para ver el monto total de interés que vas a pagar que son 81 mil dólares 81 mil dólares o sea que por agarrar este préstamo de 300 mil a 10 años tú le el banco se va a ganar 81 mil dólares ahora si agarras este préstamo a 15 años creamos la tabla de amortización el banco se va a ganar a 15 años 127 mil dólares ¿ves? el banco entre más años el banco va a ganar más muy bien ahora si a 20 años vamos a ver cuánto va a ganar el banco a 20 años vamos a ver la tabla ya está más grande a 20 años el banco va a ganar 175 mil dólares muy bien ahí vamos bien ¿cómo? ¿cuánto va a ganar a 30 años el banco? a 30 años el banco va a ganar 279 mil dólares ya está ganando casi el precio de la casa no todo pero casi el precio de la casa o sea en 30 años vas a estar pagando la casa dos veces ahora vamos a ponerlo a 40 años vemos la crear programa de amortización y vámonos hasta abajo que esta tabla ya está más larga el banco ganaría 394 mil dólares entonces estarías pagando la casa casi dos veces un tercio estarías pagando 394 mil dólares al banco eso es lo que el banco estaría ganando por darte un préstamo a 40 años ahora se oye los años los siguen aumentando y pienso que eso no va a parar pienso que al rato nuestros nietos ya van a tener préstamos de 40 años o de 50 años y va a ser algo muy normal ¿por qué? porque así la historia ha venido cambiando entonces lo único que te interesa a ti es saber si te dejan dar pagos al principal eso es todo ¿por qué? porque de ahí en fuera no te debe de preocupar a ti el paguito sino te debe de preocupar cuánto le echas tú al principal ¿por qué? porque si tú tienes una amortización que es esta tabla que te enseñé aquí si tú tienes una amortización lo voy a poner aquí aquí está la tabla si tienes una amortización que significa todos los pagos mensuales si tienes todos tus pagos mensuales bajitos a 40 años o a 30 años entonces tú le puedes aumentar le puedes echar más dinero a esos pagos para que los años se reduzcan y por ejemplo si si a este vamos a suponer que este préstamo de este mismo préstamo para que te salga a ti en vamos a suponer que tu préstamo lo tienes a 40 años el pago te sale en 2100 supongamos que lo quieres pagar en 20 años ah bueno entonces nada más ven aquí ponle 20 años y fíjate cuánto más debes de dar entonces debes de dar aproximadamente 550 dólares extra por mes y eso te va a ayudar a que en lugar de que sean 40 años lo reduzca lo reduzcas a 20 años ahora muchas personas se echan la soga al cuello rápido desde el primer día y dicen no yo quiero un préstamo de 15 años porque la quiero pagar rápido y está bien si si crees que puedes pagarlo adelante pero muchas veces un préstamo 15 años te va a tener un pago enorme que a veces cuesta trabajo pagarlo entonces lo que conviene más o lo que le conviene más a la gente y eso va de caso en caso es agarrar un préstamo largo estirarlo lo más que se pueda y ya dar los pagos extra por su cuenta ahora suceden dos cosas aquí si tú dices si tú dices que le vas a dar pagos extra a la casa la mayoría de la gente no termina haciendo eso ¿por qué? porque se necesita fuerza de voluntad necesitas ahorrar necesitas ponerlo a un lado necesitas tener una cuenta separada y decirle a tu esposo a tu esposa que no vaya a gastar ese dinero porque le vas a dar extra a la casa en cambio si agarras un préstamo a 15 años vas a estar forzado o forzada a dar ese pago grandote por todos los 15 años entonces es dependiendo tus habilidades para pagar si eres una persona disciplinada entonces puedes estirar el préstamo y dar pagos extra si no eres una persona disciplinada entonces puedes agarrar un préstamo pequeñito y dar los pagos grandes ahora hay otro factor que debemos nosotros de considerar ¿por qué están dando préstamos largos tan largos? bueno la razón es porque a la gente no le alcanza ya te lo he explicado mucho pero de todas de todo lo que ganas lo máximo que puedes usar para el pago máximo de tu casa es la mitad de lo que ganas bueno aproximadamente un 45% pero para darle el ejemplo y que entiendas te lo voy a dejar en la mitad de todo lo que ganas hay una regla del gobierno de que no puedes deber a crédito más del 50% de eso vamos a suponer que entre tú y tu esposa ganan 10 mil dólares es un ejemplo tú haz el ejemplo con tus números reales muy bien vamos a suponer que tú y tu esposa ganan 10 mil dólares entre los dos el 50% de eso van a ser 5 mil dólares o sea que 5 mil dólares es lo máximo que tú puedes deber a crédito al mes de esos 5 mil dólares tienes que quitarle lo que ya debes tarjetas de crédito 500 dólares carro 500 dólares ya te quedan 4 mil debes mueblería mil dólares al mes ya nada más te quedan 3 mil muy bien y ya es todo lo que debes entonces te quedan 3 mil dólares para el pago de tu casa lo que está sucediendo ahorita es de que a la gente con esos 3 mil dólares no les alcanza para comprar la casa que deben de comprar y entonces como no les alcanza pues el banco tiene que estirarles el préstamo a 30 40 años para que les pueda alcanzar y nos vamos otra vez al ejemplo que te tengo aquí mira aquí está el préstamo a 20 años lo voy a poner a 10 años aquí está el préstamo a 10 años son 3 mil 800 dólares el banco si tú nada más con el ejemplo que te di de ganar 10 mil dólares y debiendo 2 mil no te alcanzaría para comprar esta casa a 10 años el banco te va a decir no te alcanza tú no puedes pagar 3 mil 852 dólares entonces tú le dices señor banquero ¿cómo le puedo hacer para poder calificar? el banquero te va a decir ah no hay problema vamos a estirarte el préstamo a 20 años y a ver qué sucede ah a 20 años ya el pago bajó a 2600 ahí si te alcanza pero tú dices no es este es mucho dinero no creo que me va a alcanzar ah bueno entonces el banco te dice no hay problema te lo vamos a estirar a 30 años a ver en dónde te queda el pago y el pago te queda en 2281 y tú y tu esposa dicen sabes qué ahí está bien ahí nos amarramos y vamos a comprar esta casa entonces esa es la manera en la que funciona y por eso es de que estiran los préstamos porque a la gente no le alcanza para dar el pago dentro de la fórmula que ya te expliqué entonces familias espero que hayan entendido este vídeo ahí en la descripción del vídeo vayan a la calculadora para que ustedes hagan sus propios cálculos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que no se te olvide ver la descripción del vídeo donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre también de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre pues en este curso te enseño todo eso y mucho mucho más de principio a fin en la descripción del vídeo también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho mucho más saludos vámonos a la descripción del vídeo y nos vemos también en el próximo vídeo hasta luego ué 1973 e 2 e el y Gracias por ver el video.